Escúchame Escúchame, tenemos que agarrar bastante madera La madera nos va a ayudar Uy, ¿por qué salió tan grande? ¡Ay! ¡Spartor! Lo veo un poquito grande ¡Yo también! Siento que me va a romper la cabeza ¿De verdad lo estás viendo grande como yo? Sí ¿Por qué es tan grande, Spartor? No sé, no sé Pero ten cuidado, no voy a hacer que te aplaste la cabeza ¡Spartor! ¡Está muy grande! A ver, espérate Agarro eso y... ¡La madera es enorme! No, pero es... ¿Es la qué? ¿Es la qué? Yo creo que... El árbol mutó Es un nuevo tipo de árbol Pero dime de verdad si estás viendo la madera así ¿De verdad la ves como yo la veo? ¿No? No, yo la veo normal Yo lo estoy viendo enorme Te lo juro, Spartor Creo que debemos ir a ver a un doctor que te... Te mire la vista Sí, yo creo... Yo creo que sí Pero bueno, mientras tanto no importa Mira, parece que todos los estos son... Todos son grandes Bueno, no importa Vamos a agarrar la madera y lo que tengamos Y vamos a... Vamos a irnos a... A buscar... ¡Ah! Comida Sí, es cierto Acá hay un salón ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Espera! ¡Ey! ¡No me... ya! Deja el cerdito en paz Pero es que nada No, déjalo allí en paz Ven conmigo Déjalo, tonto Deja el cerdito Deja la carne Deja el cerdito en paz Que el próximo cerdito que vamos Lo ibas a hacer tú Pero no, perdí No, bueno No hay probabilidad de que eso Eso sea verdad ¿Ah? Porque te vi ayer comerte Comerte literalmente Cinco pizzas Unos tres Kentucky's Y... Y unas cinco hamburguesas Solito Que... Había sido mi clon Maligna ¡Ay! Sí, tu clon Tu clon Tu clon Oye, por cierto Tenemos una aldea Será obra del destino Eh... Tendrán un lugar Donde dormir Eh... Aparte de Donde dormir Tonto Tenemos comida Ya no tenemos Que hacerle daño A los animalitos Nos pueden dar pancito Mira, hay que... Espérate Acá hay un pollo ¡No! ¡Ey! 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 Espérate Que te estoy... Te estoy diciendo Oye, hay un huevo aquí Será enorme también Como el... Todo es enorme ¡Pasen mi huevo frito! ¡No! ¡La comida! No pasa nada A ver Vamos a hablarle a un aldeano Si nos podemos agarrar De su... De su trigo ¡Ey! Aldeano Ustedes dos Uy Uy, uy, uy Uy, este aldeano Se ve muy bien vecino Aldeano, aldeano Una pregunta Tenemos hambre Mi amigo yo Y queremos dormir Aquí En un lugar Para pasar la noche Bien ¿Tú crees que Podamos Agarrar pan De tu... De tu esto? De tu... De tu aldeano ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí pueden! Bienvenidos a la aldea ¡Ah! Ok ¿Y crees que podamos dormir Aquí también? ¿Y eso? ¡No! Digo, sí! ¿Y nos regalarías algo? ¿Por qué eres Bien buena gente Y así? ¡Mmm! Ven, ven la casa Del inicio de la aldea De mi lado Y izquierdo De tu... Ah, de tu lado Sí, allá La veo, la veo ¿Qué pasó? Sí, ahí pueden ir A buscar con las cosas Que les va a servir En su aventura Ok Muchas... Bienvenido al pueblo Aldeano Craft Muchas gracias Señor aldeano Ahorita venimos Ahí viene Spartor Sígueme Él ha pasado al tiempo No me gustó su voz Pero lo hizo bien Nos... Nos dio... Nos dijo que vayamos acá Que hay cosas Que hay cosas para agarrar Así Mira Pues así hablan los aldeanos ¿Tú no sabías? En esta casa, ¿no? Sí, mira un cofre ¡Muévete! ¡Oh! ¡Lucky! ¡Espartor! ¿Agarraste algo? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Espartor! ¡Sácate! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡No hay cosas! ¡Toma! ¡Toma pa' ti! ¿Quién me da la costumbre, eh? Tomo pa' ti Me pongo esto Me pongo... ¿Por qué me das tres árboles? Vamos a intentar Había... Había una espada Mira, toma Te doy la espada Para que no sufras Es una espada de oro Con no sé qué ¡Tenemos! ¿Coge cola? ¡Kiri! ¡No! ¡Escucha acá esto! ¡Mira lo que hiciste! ¡Sácalo! Me obligaste a hacer Que te atacas Ay, los cobres son... Los bloques son muy grandes Me estoy perturbando La verdad Escúchame Tenemos 27 diamantes ¡Hagamos una mesa! Pues una mesa ¿Una mesa? Una mesa enorme Una mesa de diamante Sí No, tonto Nos podemos hacer Una espada de diamante Porque... Oh, tú ya tienes una espada No necesitas Que me la hago Mira Una espada de diamante Hace una... ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? ¿Una pechera? Una pechera Ay, sí es cierto Claro Para que tengas protección Para ti Para mí Ahí está Y me hago un pantalón Yo, ¿ok? Ok, ok Yo necesito pantalones Todo esto es una espada Porque siento que esa espada Que tienes No te va a ayudar mucho Esta pega más Vale, vale Y ya No tenemos más De hecho Mira Estamos bonitos Estamos súper protegidos Oh, sí es cierto Vamos por la comida Porque solamente Tengo tres manzanitas Dijeron que podíamos Agarrar de su trigo Sí, vamos, vamos, vamos Porque me estoy muriendo de ambas Y estoy a punto De cazar a esos cerdos Por ahí No Solamente llévate el trigo Solamente llévate el trigo Llévate eso Nada más Y deja de molestar Tantas cosas Espartor Te tanto hablas Pero es que nada Dame, dame Es que tú prefieres Toma, toma, toma Termina de hablar Termina de hablar No termina de hablar Es que tú no me dejas No me dejas terminar Termina de hablar Deje de decir tantas tonterías Apurate Ya Te decía Uy, esto es peligroso, ¿eh? Ya, yo lo pasé Yo me hubiera caído Pero yo no me caí Si yo no me caigo Tú no te debes caer Porque si te caes Eres tonto Aunque sí eres tonta, ¿no? Sí, sí Sí Sígueme Por acá hay más trigo Por acá hay más trigo Llevemos todo el pan Tenemos pan gratis Ah, te decía ¿Qué? Pero es que es pan Termina de decir tu frase Prefiero pelo Déjame hablar Termina de decir tu frase Es que prefiero pollito O un cerdito Dame tu trigo Dame tu trigo Dame tu trigo ¿Por qué? No sé Dejarse en comida ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer comida Para nosotros Agradecido Debería Me buggeaste Me buggeaste La mesa de crafteo ¿Qué? Me buggeaste La mesa de crafteo La puse Y desapareció La puse Y desapareció Lo tienes en tu mano No tengo nada En mi mano Te lo juro Mira Ay ¿Qué? ¿Cuándo puedo? ¿Qué? Esto es magia Ay, no, esto está muy raro Esparto Bueno, no pasa nada No sé Voy a hacer Debe ser por esta Por esta navaja ¿Qué navaja? ¿De qué estás hablando? Mira lo que tengo en la mano ¿Por qué tienes navaja en la mano? ¿Qué estás hablando? Bueno, es un cuchillo Ah, ¿cuchillo? ¿No? ¿Era un espado que tenías? Sí Pero es muy chiquito Mira Para ti Ahí está Quiero pancito Oye, escúchame Ay Se escucharon Uy Se escuchó como Se escuchó como un ruido extraño No sé Como que me dio miedo Escúchame Vamos a Vamos por camitas Y nos alojamos en una En una casa Pues para descansar ya Que se va a hacer de noche Tonto Mira Vamos, vamos Ahí podríamos dormir Eso está grande Pero necesitamos una casa Con camas Camas Pero no hay nada No hay ninguna casa con cama Sí, revisa bien Revisa bien Y si encuentras Y si encuentras cama Me avisas Yo voy a revisar aquí Sí Esta aldea no duerme Revisa una aldea Debe estar por ahí las camas Yo voy a revisar aquí Si tenemos camas A ver Voy a por aquí A ver acá en el segundo piso Quizás haya cama No, aquí no hay cama ¿Dónde está la cama? Ay, me caí Ya Me encontré ¿Dónde estás? Espartor Espartor Ey Dime ¿Dónde estás? Te perdí de vista No me hagas eso Que me asusto Espartor Espartor ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás? Me estás buscando las camas ¿Y por qué estás hablando así? Qué raro Es que Es que qué Es que qué Mira, acá podemos dormir Es que no me dejas ¿Dónde estás? Aquí Oye, Espartor Estás como alejándote De donde debes hablar Y no escucho bien Ven acá No sé, no sé Yo no sé nada Solamente quiero dormir Espérate Pon las camas allí Pon las camas allí Ya ¿Estás qué? No te vayas a dormir Vamos a dormir ya que es de noche ¿No? ¿No quieres huir? Ya, vamos Pasó un aldeando aquí Como si estuviese asustado O algo Ay ¿Qué crees que sea? ¿Por qué saca la espada? No me asustes No es poco Es así Porque ha pasado siempre Ha pasado siempre muchas cosas Con Y que me da miedo ¿Qué quieres que haga, pues? Mira Te robo Te robo una parte de tu cama Déjate de tonterías Y vamos a dormir Bien Oye Ya, ya Ya, ya Vamos a dormir Ey ¿Escuchaste eso? Sí Ay Un golpe Se escuchó como un golpe Sí, lo escuché Lo escuché Espera Voy a investigar afuera Pero no, no, pero, pero, pero Espera ¿Por qué vamos a investigar? Puede haber sido una ardilla Tal vez sea Pero Mira Los aldeanos están despiertos Están hablando, mira Siguen hablando Los aldeanos siempre están despiertos Por cierto ¿Por qué tenemos tres aldeanos Donde vamos a dormir? Me da mucho miedo esto, ah Por eso Si están acá es por algo Seguramente se están ocultando Ay, no creo que sea nada Pero si quieres revisar, revisa Yo me voy a seguir durmiendo, ¿ok? Ay, qué tanta cosa Que dice que va a haber gente aquí Que va a haber Digo, gente de que va a haber algo Que va a haber algo De seguro fue una ardilla Estamos en medio de la naturaleza Puede ser una ardilla Puede ser un ratón Puede ser un hámster ¿Se imaginan un hámster? Chicos, ¿ustedes alguna vez han tenido un hámster? No sé Pero es que puede ser cualquier Yo solamente quiero dormir Ahora no puedo dormir Porque Espartor no está al lado Y siempre me preocupo por ese tonto Porque siempre hace cosas Que no debe ser Ay, voy a verlo No voy a verlo ¿Le hago caso o no le hago caso? Ay, es que no, no sé No sé A lo mejor lo voy a llamarlo Espartor Hola, señoras aldeanos ¿Cómo están? Me dan un permisito Que están en medio de la puerta Yo sé Yo sé que ustedes Es su casa Gracias Gracias Muy educado Muy educado, señor Muchas gracias por irse Y descongestionar la puerta Porque ¿Qué pasó, Espartor? Escúchame ¿Qué pasó? No es una simple ardilla ¿Cómo que no es una simple ardilla? ¿De qué se suena? No, no es una simple ardilla ¡Eres! ¡Son dos ardillas! ¿Son dos? O sea, vengo con miedo A portarte ¿Miedo? No sonaba ¿Cómo que no suena como miedo? Estoy desesperado Ahora sí ¿Qué pasao? Ya Oye, ven Se te saturo Que no se te escucha Pero ¿Qué pasao? Escúchame, escúchame Estaba investigando De dónde venía el ruido Y los aldeanos Estaban huyendo De una zona Entonces dije Bueno Voy a investigar ahí Y como que Entra un ojito En esa dirección Perdón, aldeanos ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Habla ya! ¡Por favor! Ya Entra Entra mi ojito ahí Ajá Y vi Tres aldeanos Y creo que Era un cuerpo ahí Caído ¿De qué hablas? Que va a haber un cuerpo caído Mira, sígueme Ay, déjese Toterías ustedes ¿Qué? Me morí de miedo Espérate Mira, mira, mira Esparto ¿Lo ves? Esparto Es 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 un aldeano Es un aldeano Jerobrine Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Sube, sube, sube Ay, sube Para arriba Esparto A su para arriba Sube, sube No, no, no Se me muere el niño Esparto Yo te salvo Ay, no Ay, Dios No, no No me quede encerrada Ay, esparto ¿Qué es esto? Ay, Yuya Ay, ay Te ayudo, te ayudo Ay, ay Sube, sube Sube, no, deja de meter Ay, no Es que Esparto Es tonto Es que Esparto Es tonto Deja de meterte Donde ya estoy Ay, esparto Ay, no, 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 no Yo tengo que subir No puedo subir ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto es Raptor ¿Qué hace Raptor ahí? Me estoy quedando sin bloques Ay, 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 ay Ay, ay, ay Subo acá, subo acá Subo acá No pasó nada No pasó nada Uf Ayuda Sal de ahí Ven para acá Te estoy viendo Ay, ay, ay Tengo que agarrar bloques Porque si no me voy a terminar Quedando sin nada Ay, ¿qué es esto? No me alcanzas Me caí Esparto Ven rápido Rápido Te estoy viendo Te estoy viendo Que te están pegando Aquí estoy ¿Dónde? Atrás tuyo Esparto Es ahí Encima de una casa Esparto Ay, no Ya se fue para otro lado Se fue para el otro lado Esparto Te van a matar Rápido Ve para aquí Ay, ya te vi Ya te vi Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube rápido Sube rápido Ay, ay Estoy agarrando Estoy agarrando bloques Para que podamos Salvar No, sube rápido No, Esparto No tengo bloques Tírame bloques Por favor Te tiro, te tiro Te tiro Agárralos Agárralos Ya está Que sube Sube, sube Sube Dime que subiste Dime que subiste Sí, sube Sube Ayúdame 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 Acabé con uno Ay, ay No, no, no ¿Qué es esto? Miedo ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué es esto? Son Son aldeanos Girobrain Esparto Mátalo 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 Lo mato Lo mato Ahí está Ya está Sube, sube Ven, ven, ven Súbete Que aparezcan más Ay, no, 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 no Voy a agarrar todos los bloques posibles y por haber Ay, 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 ay Blancos Espérate, espérate, que estoy recuperando el aliento Tranquilo, tranquilo Todavía ya estamos en un lugar donde creo que no pueden alcanzarnos Pero escúchame Oye Algo de lo que sí Le estamos quitando el... No pasa nada Tenemos que tener bloques, por lo menos Y yo no quiero bajar ahí A ver Escúchame ¿Y ese es un aldeano ojero? Ven, no, no Vente, salte conmigo, salte conmigo, ven ¿Dónde está? Esparto Vende acá Es... Es mi hermano Es mi hermano ¡No! Esparto, súbete Que aparezcan más Sube, rápido, sube Sube, sube, sube Tengo un patrón loques Ay, no, 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 no Chicos, chicos Esto no puede ser Ay, Dios mío No puede ser No puede ser Toma, agarra uno Escúchame, chicos Esto no puede estar bien Es... Es... Es mi hermano Mi hermano está herido Escúchame, Esparto Tenemos que llamar al ambulan... Cuidado Tenemos que llamar al ambulancia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que venir a ayudarlo Y si bajamos Puede ser que nos encontremos Con más de estos aldeanos Y... Y solo... ¿Qué hora es? Escúchame, escúchame Eh... No, no, no tengo hora ¿Tú tienes celular? A ver... Son las 3 de la mañana Escúchame Intenta llamar al ambulancia Y voy... Es que estaban... Parecían que estaban esperando más Así que hay que tener cuidado Escúchame Bajemos Bajemos y espondámonos en una casa Escúchame Voy a llamar yo a la ambulancia Y... 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 Para que vengan rápido Para salvarlo ¿Ok? Ay... Espérate Voy a bajar por aquí Para agarrar un poco de bloques Porque siento que lo voy a necesitar Porque esto me da mucho miedo Esto... ¿Desde cuándo aparecen? Parecen... Aparecen aldeanos de Jerobre ¿Y qué pasó con este pueblo? Esta... ¿Acaso esto... Esto es una leyenda? ¿Es un mito? De que... De que a las 3 de la mañana Los aldeanos aparecen Y... Y dañan a... Ay... No, no, no Por esto... Por el rato Escúchame Voy a meterme aquí ¿Qué es eso? ¿Qué apareció ahí? Ay... Ay... No, no Tengo que llamar rápido Aparecieron más espartos ¿Dónde te fuiste? Voy a llamar A ver... 3, 3, 4, 4... Ay... 3, 4... Estaba llamar más cerca Te dije que estaban esperando Espérate Voy a llamar al hospital Espérate ¿Qué me miren ustedes? Estoy súper asustada Ustedes también están escondiendo Bueno... Señor... Buenas noches Buenas noches, señor doctor Escúchame Tengo que... Tengo que... Tiene que venir rápidamente A la aldea Que está en el lado oeste En las coordenadas 463, 25 y 80 Por favor Es urgente En la aldea acá Sí, sí Escúchame Escúchame Tiene... Hay unos aldeanos Que tienen como cara de Herobrine Y están malheridos No, ellos no están malheridos Están malheridos Mi hermano Atacaron Lo atacaron Y lo encontramos Eso está... Eso está muy peligroso Por favor, señor Ok, cálmese señorita Ahorita enviamos una unidad A solo coordenadas Espere nomás la ayuda Y aguarde afuera Ok, ok Aguarde adentro, perdón Sí, sí Eso está un tonto a veces Ok, listo Lo esperamos, señor doctor Adiós Traiga todas las ambulancias posibles Ahí está Ya le colgué ¿Qué dice, muera? Uf ¿Cómo que? ¿Qué dices? Si estás escuchando Como yo estoy escuchando Que ya viene Estoy concentrado acá Vi que salieron Escúchame Vi que salieron más Pero tenemos que salir Porque tenemos que proteger El cuerpo de mi hermano Ok, así que Ajá Antes que se lo lleven Así que Hay que pensar ahora Salgamos A la cuenta de 3, 2, 1 Salto primero Sal Sal Pírales Ay, acabo con ellos Yo los acabo Yo los acabo Son demasiado fuertes Ya deben desaparecer Porque es de mañana Y ellos no aparecen Creo que en la mañana Ay, Dios mío Yo había escuchado Una vez esta ley Ay, este no Perdón, te iba a pegar Ya No, no, cuidado Cuidado, cuidado Sí Yo había escuchado Eso es bueno Yo había escuchado Una vez esta leyenda De que a las 3 de la mañana Hay una aldea maldita En donde aparecen Aldeanos quiero Y esto es lo que No, no, no Acabo la canción Tenemos que esperar A que venga la ambulancia Y rescate a Raptor Y siempre nos pasa esto Chicos, dejen su like Para que Raptor se sane Y Y Y comenten Aldeano Herobrine Vete No No, ay, Dios Dejen su like Suscríbanse Que se vaya lejos Que se vaya lejos